Busquen en el ejercicio 13 las expresiones de las dos transformaciones que hay que aplicar acá una es un desplazamiento vertical de factor 4 y la otra un desplazamiento horizontal de factor menos 2 y vamos a ver que nos queda de estos cuadrados vamos a hacerlo aplicándole esto a estos tres vértices y sabemos que el 0,0 no se transforma así que el transformado de 1,0 es 1 acá 0 acá 1,4 por 1 más 0 4 o sea que viene del punto 1,0 al punto 1,4 me queda el chico a ver el transformado del 0,1 es 0 acá me queda 0 1 acá 4 por 0 más 1,1 y el transformado del 1,1 tendría que ser la suma de esto 1,4 por 1 más 1,5 y está bien esto más esto me da o sea que este punto el 1,1 viene a 1,5 me quedó acá un poquito chico el dibujo para variar hasta ahí el 0,1 no se modificó el 0,0 tampoco ese lado queda como pegado al eje en cambio este lado este segmento vino a parar acá ahí y ahora lo que tengo que hacer es unir este con este y este con el origen y ahí tengo ese paralelogramo es este cuadrado deformado ¿si? este vino a parar al 1 en x,1,2,3,4,n ¿si? esa sería la figura deformada no es muy chico es aquel otro vamos a hacer el mismo procedimiento voy a buscar el transformado del 0,1 de acuerdo a esta fórmula 0 acá, 1 acá me queda menos 2 1, menos 2,1 el transformado del 1,0 1 acá, 0 acá me queda 1 y 0 es seno acá 1,0 y el transformado del 1,1 o sea de este vértice me va a quedar 1, menos 2 por 1 es menos 1 y acá y vale o sea que este punto este, el 0,1 viene a parar acá el 1,1 a menos 1,1 este queda en su lugar y este cambia de lado y viene acá ¿si? si yo grafico eso armo ahí el cuadrilátero correspondiente voy a tener esto ahí se ve bien lo que es un deslizamiento o cizallamiento nada más no hay nada más raro acá esto es la transformación de aquello no hay nada más raro acá ¿sabes? es un 10 6 6 7 7 8 7 8